De la Comisión de Transparencia, desde hace unas semanas, ¿tienen dictamen en la sentencia directiva sobre la parte del comisionado numerario que falta reponer después de unos amparos que lo detuvieron por un par de años? No traigo esa información a la mano, no te podría contestar esa pregunta. Disculpe, yo quisiera preguntarle, en el tema de la homologación de la ley de movilidad, el Senado ya envió un exhorto a 17 congresos locales incluidos a Luis Patricio, ¿cómo van con este tema? Es que te comentarías, no traigo ese dato todavía, la verdad no traigo, necesitaremos de checarlo y analizarlo, pero no te comentaría. ¿Qué me da con la homologación y cómo han avanzado? No traigo el dato, no te lo podría comentar ahorita. ¿Algo sobre la planta Tenorio o la empresa que tenía la concesión se queja de que no le han pagado? Es que son a lo mejor temas que a lo mejor no me competen, digo, sí traigo el tema, pero la verdad son temas que no me competen y no te podría dar una respuesta sobre eso, qué avance lleva.